Hola otra vez. Vamos a encontrar los divisores del número natural 60. Para hacer eso, aquí en un espacio aparte, vamos a hacer la descomposición en factores primos de 60. A ver, 60 es un número par, entonces la mitad de 60 es 30, 30 es un número par también, es divisible por 2. La mitad de 30 es 15, 15 es un número divisible por 3, porque la suma de sus cifras se ve claramente que es 6. 6 es un número múltiplo de 3, luego 15 también lo es. Entonces, al dividir nos queda un 5 y 5 es primo. Por lo tanto, 60 vemos que es igual a 2 al cuadrado por 3 y por 5. Muy bien, entonces, fijémonos que dos divisores de 60 son los divisores de 5, por ejemplo, 1 y 5. También lo son los divisores de 3, 1 y 3. Y también lo son los divisores de 2 al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, el 1, el 2, que es divisor de 4, y el propio 4, que es divisor de sí mismo, también son divisores de 60. Podemos, por lo tanto, poner divisores de 60, igual, aquí escribimos las llaves de conjunto, son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero, ojo, porque hay más divisores. Estos no son los únicos. Fijémonos que si combinamos el 4, por ejemplo, con el 3, multiplicamos el 4 por el 3, los divisores de uno de los factores por otro divisor de otro factor, nos da 12, y 12 también es divisor de 60. O sea que hay más. La combinación de todos estos divisores de cada uno de los factores entre ellos. Voy a borrar esto de aquí, y la cuestión es que no nos dejemos ninguno. Bueno, entonces, para que no nos dejemos ninguno, vamos a proceder realizando un diagrama de árbol que nos va a permitir organizar las combinaciones de unos entre otros de una forma muy cómoda. Los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Luego tenemos los divisores de 3, que son 1 y 3, así que ese 1 se puede combinar con el 1 y el 3. El 2 se puede combinar con el 1 y el 3 también, que son los divisores de 3. Y el 4 también con el 1 y el 3. A su vez, el 1 que aparece al multiplicar el 1 por el 1, que es 1, se puede combinar también con los divisores de 5, que son el 1 y el 5. Al multiplicar el 1 por el 3, nos da 3, y ya sabemos que 3 es un divisor, pero de 60. Pero se puede combinar también con el 1 y el 5. Y si vamos recorriendo los caminos de este árbol, nos vamos encontrando con todos los divisores. 1 por 1 por 1 multiplicando es 1, 1 por 1 y por 5 es 5. Ya los tenemos aquí estos, pero van a salir más, ya veis. 1 por 3 y por 1 es 3, 1 por 3 y por 5 es 15. Démonos cuenta que el 15, por ejemplo, no lo habíamos encontrado antes. Buscando solo los divisores de los factores de 60. Ahora, al combinarlos, nos aparece. Continuamos. 1 y 5 son los divisores de 5, que se combinan con los divisores de 4 y todos y cada uno de los divisores de 3. Y completamos el árbol. Bien. Vamos multiplicando todos los numeritos que nos han salido aquí. Y de una forma muy metódica, obtendremos cada uno de los divisores de 60. No nos vamos a dejar ninguno. Fijémonos que tiene que haber 12. Porque por cada uno de estos 3 hay 2 de los otros. Entonces ya tenemos 6. 3 por 2, 6. Y por cada uno de estos 6 hay la combinación con 2 divisores de 5. Por lo tanto, tenemos 6 por 2, 12. Que son estos que vamos escribiendo aquí. 2 por 1 y por 1 es 2. 2 por 1 y por 5 es 10. 2 por 3 y por 1 es 6. 2 por 3 y por 5 es 30. 4 por 1 y por 1 es 4. 4 por 1 y por 5 es 20. 4 por 3 y por 1 es 12. Y 4 por 3 y por 5 es 16. Y 4 por 3 y por 5 es 16. Así que, a partir del 5 vamos completando todos los que aparecen en esta lista. El 6. El 10. El 12. El 15. El 20. El 30. Y el 60. Y como vemos, son los 12 de los que hemos hablado. 3, 6, 9 y 12. Se puede comprobar que dividiendo 60 por cada uno de estos números nos dará siempre resto 0. Como debe ser. Bueno, pues esto es todo y hasta la próxima. Si no, no. Se pueden ver. 6. 9. 10.